Segunda parte de 12 cosas que no sabías sobre el baile de tango. Si amás bailar y amás el tango, no te lo podés perder. Seguime hasta el final. Sí, aquí te voy a compartir información acerca del baile de tango. Algo que pensé para que te inspire a investigar, averiguar y no te quedes con lo que te contaron. Como bien sabemos, el tango tiene muchas aristas y aunque la arista de la música es la que mayor interés despertó en el público, creo que esta, la del baile, es riquísima para profundizar tus conocimientos. Pero no quiero detenerme mucho en esta introducción. Así avanzamos rápidamente hacia cada punto. Ahora, si te parece que el baile de tango es tan importante como la música, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecris Abá y ahora sí, continuemos. En este video te voy a compartir entonces 6 cosas más que no sabías sobre el baile de tango. Una serie de datos que en el orden que lo muestro no obedece a ningún motivo en particular. Te pido que prestes atención porque si bien pudiste saber sobre algo de esto, seguro te aportará algo nuevo. Pero basta de extendernos en esta introducción y empecemos ya. 1. La época de oro A menudo hablamos de la época de oro del tango como un momento único en la historia ubicándolo entre los años 1940 y 1950 aproximadamente y hasta ahora nada demuestra lo contrario. Algunos adjudican este triunfo de la música y el baile ciudadano a la aparición de varias orquestas, cantantes, letristas y bailarines y hasta incluso a la aparición de los clubes de barrio. Otros con otras influencias lo consideran como parte de la política de cultura popular que impuso el entonces presidente Juan Domingo Perón. Pero lo cierto es que encontrándose el mundo en plena segunda guerra y siendo Argentina neutral ninguna música foránea podía producirse y mucho menos importarse por lo que entonces el mercado interno argentino solo pudo consumir su propia música siendo esta el folclore y el tango algo que finalmente llenó de bailarines, clubes, confiterías y salones como el Luna Park donde llegaron a bailar más de 20.000 parejas. 2. El tango de salón Aunque no lo creas el tango de salón que hoy todos aplaudimos cuando vemos una exhibición no es exactamente el tango de salón el verdadero tango de salón comenzó aproximadamente en 1913 y se lo llamaba tango liso porque no tenía figuras ni ochos, ni cortes, ni quebradas de hecho consistía solo en caminar hacia adelante hacia atrás o durante una vuelta la pérdida de las figuras obereció a que muchos muchachos fracasaban en las academias y en función de integrarlos al baile se determinó que solo se caminara aunque también se anularon las figuras para no estorbar a los demás bailarines en la pista sea como fuere con la aparición del tango fantasía alrededor de 1940 el tango de salón se reinventó de modo que durante la caminata los bailarines se permitieran realizar alguna figura sin abusar del espacio por supuesto el éxito de este concepto triunfó en los salones al punto de que al día de hoy llamamos tango de salón a lo que en verdad es tango salón fantasía pero no te preocupes por tantos nombres lo más probable es que cualquiera sea el modo de bailar todos terminemos llamándolo simplemente tango 3. La bailarina más longeva por lo general todos solemos decir que bailar te prolonga la vida y es verdad bailar está lleno de beneficios y entre ellos la oxigenación de la sangre la conexión social y el cuidado del cuerpo pero más allá de eso convengamos que también hay otros factores que influyen como la alimentación la alegría la genética y las condiciones ambientales si así fuera ella lo entendió muy bien Carmencita Calderón cuyo nombre real era Carmen Micaela Risa de Cancelieri nació en 1905 comenzó a bailar a los 13 años y fue pareja de una gran cantidad de bailarines destacados como el Tarila y el Cachafás justamente con este último bailó desde 1933 hasta su desaparición física en 1942 igualmente Carmencita continuó bailando hasta octubre de 2005 aún meses después de celebrar sus 100 años con una exhibición que dejó boquiabiertos hasta los más jóvenes después decime que a los 60 estás viejo para bailar 4. Ven molar cada año cada 11 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires se celebra el Día Nacional del Tango se realizan shows de tango eventos especiales milongas especiales y se envían muchas felicitaciones a través de las redes sociales a todos los que cultivan el género la fecha obedece a la coincidencia en el natalicio del cantante Carlos Gardel y el músico Julio de Caro pero todo esto tuvo un creador cuyo verdadero nombre era Mauricio Simolar Chick Brenner aunque fue más conocido como Ben Molar esto es probable que lo sepas sobre todo si viste el video lo que debes saber sobre el Día Nacional del Tango que reproduje en este canal pero seguramente lo que no sabías es que Ben Molar fue traductor de las canciones de los Beatles así como jamás fue letrista ni compuso un tango ni fue cantante ni bailarín pero está visto que solo hace falta sentir el tango para hacer algo por él así que cuando el próximo 11 de diciembre bailes en la milonga aprovecha para rendirle algún homenaje en una tanda 5 cambio de peso como bien sabemos todos el tango es un gran rompecabezas en el que la pieza más pequeña tiene la misma importancia que la pieza más grande y entre esas piezas una fundamental para poder bailar implica el cambio de peso esto significa pasar el peso del cuerpo de un pie a otro claro está muchos incluso saben que un conductor puede cambiar su propio peso mientras le indica un cambio de peso a quien le sigue o puede quedarse quieto mientras continúa sus indicaciones o incluso puede cambiar de peso mientras mantiene en pausa a quien lo sigue pero lo que quizás no sabías es que por cada tango ese conductor cambia alrededor de 140 a 160 veces el peso mientras el seguidor lo cambia entre 180 y 200 siempre dependiendo del tipo de tango no es que sea necesario contarlo cuando estemos bailando pero solemos pensar que lo ideal es que quien sigue cambie mayor cantidad de veces el peso que quien conduce estarás de acuerdo 6 día de la bailarina de tango si hay algo que debemos reconocer es que el tango es especial tenemos el día nacional de la danza en homenaje a los bailarines José Neglia y Norma Fontenla y el día nacional del tango el 11 de diciembre en homenaje a Carlos Gardel y Julio De Caro tenemos el día del bailarín y la bailarina el 28 de febrero en honor al nacimiento del bailarín y coreógrafo Jorge Don y el día del bailarín de tango el 7 de febrero en conmemoración de la muerte de José Ovidio Bianquet alias el cachafás e incluso tenemos el día del milonguero el 29 de septiembre en homenaje a Carlos Esteves Petróleo también tenemos el día de los bailarines y bailarinas del folclore el 13 de septiembre en homenaje a Santiago Ayala el chúcaro mucho homenaje en general a la pareja de baile o al hombre pero recién a partir de 2022 se reconoció formalmente el día de la bailarina de tango en honor al nacimiento de María Nieves Rego con fecha 6 de septiembre un modo de comenzar a nivelar las desigualdades de género más allá del merecido reconocimiento si viste todo el video estoy seguro de que algo aprendiste y te quiero contar algo más pero antes si te parece que el baile de tango es tan importante como la música recordá dejármelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando aparecerá el próximo video de clases cultura o actualidad de tango argentino y esto es lo que quería agregarte cada persona cada situación cada hecho que registra el baile de tango nos abre un camino para seguir investigando y a la vez enamorarnos ninguno de nosotros sabrá qué futuro nos espera pero queda en nuestras manos hacer de este presente uno de los momentos más hermosos de la historia nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura tío 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 tío